Han pasado 234 años desde la última crítica Pero si pasaron dos semanas casi ¡Chachayeto, carajo! Cerra el horto Puto Pasaron dos semanas desde la última crítica que hice, ¿no? ¡Oh, Nico! ¡Ya no eres como antes! ¡Oh, Nico! ¿Acaso nos abandonarás? ¡Oh, Nico! ¡Nico! 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 ¡Qué remerita que tengo, ¿no? ¡Qué remerita, ¿no? Es de Croacia Aguante Croacia, papá Aguante Croacia, vieja No me importa nada, no, no, no me importa nada Miremos un video cortito que me mandaron, a ver ¡Peguele, Gisela! ¡Peguele! No me convenció No me convenció Vamos con otro Se hizo mierda, guacho Se hizo mierda Vi un billete de 100 pesos y... De cabeza, ¿eh? Ok, ok, ok Dejemos las bromas por un rato y entremos en materia, papú Hoy nos encontramos con un video que me lo enviaron desde Saturno Ya que los protagonistas no parecen ser de este planeta No mames, casi me cago del susto Con suerte, con suerte, con la mejor suerte del mundo son de esta galaxia Con suerte Mejor no les adelanto nada porque, bueno, o sea, ya se dieron cuenta como viene la mano Así que bueno, comencemos con todo esto Ya tienes mi encargo ¿Qué? El diente, el diente, el diente ¿Qué carajo tienen el diente? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Encima mirá la cara que pone, parece un caballo comiendo pasto, ¿viste? No, bueno, va, 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 va ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que va filmando, va grabando el recorrido y de repente pasa la mano? Pasa la mano el cutre, ¿viste? Vos te estás pasando, te estás pasando conmigo, te estás pasando Eh, cholito, gracias, ñeri Bueno, le trajo un paquete, ¿no? Vamos a ver qué onda, qué hace con este paquete ¿Te imaginás que en ese paquete haya un imán? Y o sea, cuando la chica abra el paquete, ¡pum! Se le pega en la cara y no se lo puede quitar, ¿viste? O sea, ¿entendés? Imán, fierro que tiene en la boca ¿Entendés? Se pega, se pega Su historia es muy interesante, señor Bueno, pero qué mafia, qué mafia, ¿qué hay acá? Acá tenemos al mafioso Tony Traído directamente desde los Simpsons Que va a ver qué onda el paquete, ¿no? Espero que despertarlo de su siesta valga la pena, che Mira cómo dormía, ¿no? Re normal dormir así, ¿viste? No, 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 igual yo te lo voy adelantando Este tipo es un capo Él no duerme, él descansa Así piensan las mentes brillantes como él, papá Acordate de mí Bueno, por la pinta que tiene esto Para mí, para mí, que le di un fierro Le di un arma, le di un revólver, ¿eh? Ah, perdón, perdón Mala mía, mala mía, mala mía Era un micrófono y el cable para enchufarlo, ¿no? ¿Vamos a darle o qué? Tenía que ser Vamos a darle Bueno, de repente aparece una imagen y el tipo de fondo cantando, ¿no? Le chupó un huevo el video, metió una imagen y empezó a cantar, ¿viste? Acá se hace lo que yo digo, ¿eh? Y nada más Si yo quiero cortar el video y poner una imagen, lo hago, ¿eh? Si yo quiero poner la imagen de un pony, también lo hago, ¿eh? Porque a mí se me canta los huevos Perdón por parar el video otra vez, pero tenía que decirlo Acá aparecieron de vuelta Nomás que el muchachito este se puso un trapo en la cabeza Mira, papu, con esa facha pareces un chef, ¿eh? Pareces el carnicero de mi barrio Y la otra muchachita que no sé qué le pasa en la cara Para mí que el fierro ese que tiene en la boca la hace poner así, con esa cara Pero bueno, veamos cómo sigue esta historia Yo no sé No sé qué verás vos No sé qué te estarás imaginando Pero yo estoy viendo a una chica hablarle a un velador Le está hablando al foco de luz, ¿viste? Prendete, prendete, güey Prendete, pinche velador Nah, mentira, debe ser un micrófono Calculo La gente cree que todo esto es fácil Eh, ¿de qué me perdí? La gente cree que todo esto Uy, la puta madre, no me perdí de nada, ¿eh? La gente cree que esto no es fácil Necesita novia urgentemente La gente cree ¡Alto ahí, loca! Bueno, bueno, no, pero, no, no Sinceramente voy a decir lo de corazón Tiene una voz angelical La gente cree Son de esas voces que enamoran, ¿no? Que te llegan justo al cócoro Justo al corazón Entran en lo más profundo Y te matan, te matan, te matan No, no, en serio Te matan, te matan Porque por favor canta como el ojete, ¿eh? Parece que la están ahorrocando mientras canta, ¿viste? La gente cree que todo esto es fácil Bueno, 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 bueno Pero viste como entró Entró con todo el flow Con todo el swing A mí no me para nadie Porque yo aquí mando show Yeah, motherfucker Tu madre en bolas Se ató el trapo de Jeff Y le mandó mecha nomás, ¿eh? Eso sí es de cáncer El que se mete con él, ¿eh? Sartenazo en la cabeza les va a dar, ¿eh? Ojota, ¿eh? Ojota Nos costó estar aquí Y nadie nos va a bajar Una vez más llega tu peor pesadilla La que hace que con todas sus rimas salgas bien cuidar No abras la boca ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? No abras la boca No abras la boca Mirá, yo sí tengo permitido abrir la boca Vos con ese pedazo de alambre que tenés en la boca Mamita, por favor, no la abras más Si no conoces mi vida Yo tengo las respuestas a preguntas del yo para arriba Conseguí el número uno Que nadie me va a quitar Tú no me vas a eclipsar Ni siquiera En mi día lluvioso Y bueno, nuestro amigo del chef El master chef Se nos está durmiendo Mirá, mirá, mirá Mirá esa carita de sueñito que tiene Se me va a dormir Se me va a dormir el nene Se me va a dormir Yo no me ando joteando La ZR se lo trae bien azorrillado No me asustan sus amenazas No tire mierda Mejor ábrelo de frente O que le da miedo toparse con este Y bueno, ahí pasó el perro, ¿no? El perrito ahí desfilando Sinceramente, de corazón Creo que es lo más lindo que vi hasta ahora Ojalá pase de vuelta, ¿eh? Ojalá pase de vuelta Pero no más parecen viejas argüenderas Necesitan a alguien que les pare la lengua Esta va directo a la cabeza Y sin desvío Que el José viene por la acera Tumbando los De su disquebre Ay, pasó de vuelta Pasó de vuelta Pasó de vuelta Es hermoso 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 No, vos no Vos no El, el, el Es hermoso Hermoso No, vos tampoco Vos tampoco Diente de fierro Sí, sí, sí El perrito El perrito El perrito A todo esto Mientras el perro desfilaba La piba, ¿no? La morocha esta No sabía qué hacer, ¿viste? Bueno, mejor así Mejor así Antes de que cante Prefiero eso, ¿eh? Listos para la Listos para Listos para la guerra No, no, no Para, 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 para Antes de que se ponga a cantar Shakira Quiero hacer una acotación sobre el muchacho Que bueno, aparte de tener puesto un camisón Yo no entiendo por qué tiene ese pañuelo, ¿no? O sea, papi ¿Tiene frío tu frente? No, no, pero para mí Para mí tiene frío en la frente Y un poquito en las orejas Digo, porque, no sé O sea, es re exagerado El trapo este que se puso Ahora sí, los dejo con Shakira La gente cree Que todo esto es fácil ¡Cállate! No estar aquí Ni nadie nos va a bajar ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Eh, mamá, mamá Maleducado, ¿eh? Maleducado, nene Este tipo debe ser de esos chefs Que te escupen la comida ¿Viste? Que se sacan los pelos del chivo Y te la ponen ahí nomás en el arroz Pero bueno Está bien Yo voy a ignorar tu dedito Ese, sí, sí Ese dedito Y no te voy a decir nada Esta vez no te voy a decir nada Después te llamo Y te pido unos videos con Tuco ¿Qué te parece, eh? Así que bueno, gente Hasta acá la crítica de hoy Bam, bam Boom, 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 boom Oh, oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Escuchen una cosita, pichones Les quiero decir a todos y a todas que me sigan en Instagram Ya que es la red que más estoy utilizando Así que bueno, si no se quieren perder de nada De lo que voy a grabar De lo que voy a subir Y de lo que voy a comentar Síganme en Instagram Vamos con algunos saludos de las personas que me siguen en Instagram Le mando un gran saludo a Araceli Carballo Jackie Martínez Marlene Valle Federico Musa Valentino Orsatti Y un último y gran saludo para Leandro Benítez Sos un capo, papá ¿Qué decir? Vos sos el más genio de los genios Les mando un besazo a todos y a todas Se me cuidan, eh Vayan por la sombra Bombones